La luz se ve en la calle, se apagan al dormir Siempre estoy borracho tratando de sobrevivir Mi mano no es para no cantar Mi garganta no es para cantar Mientras más piensas, más te doy Vas a querer morir con tus ideas Que cuelgas sobre tu caeta Nunca más vas a dormir Nunca más vas a dormir Mi vida no puede estar en fin Tengo otros descomendos Y ahora qué hago aquí Cada historia siempre lleva al mismo fin Y si me voy por allá Cómo sé que las cosas no terminan Mi vida no puede estar en fin Tengo otros descomendos Mi vida no puede estar en fin Tengo otros descomendos Mi vida no puede estar en fin Tengo otros descomendos Tengo otros descomendos Mi vida no puede estar en fin Tengo otros descomendos 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 Gracias.